voy a nombrar o vamos a nombrar vamos a hablar sobre algo que prácticamente te lleva al mismo resultado pero con caminos diferentes y son las series gigantes vale ser gigantes de toda la vida que también milos arce la perfeccionó y prácticamente te hace milos a nivel profesional podría irse hasta 20 ejercicios diferentes 20 ángulos diferentes una extensión de trice normal o invertida o cerrada o abierta muy abierta son ejercicios diferentes vale cuenta como como ejercicio diferente entonces utilizaba hasta 20 ángulos diferentes utilizando en esos ángulos series de todos los tipos de repeticiones altas y bajas con fallo y no con velocidades lentas y rápidas en el que al final lo que consigues es un reclutamiento extremo total de las fibras musculares y que en la serie gigante prácticamente es un sistema dentro de red pausa porque es tanto entre cada ejercicio y entre cada serie tú que descanso tiene el tiempo de llegar a cada ejercicio 10-15 segundos es un respaldo en ese descanso entre ejercicio de ejercicio o de cambiar el ángulo son esos 10 o 20 segundos que ayuda a regenerar ese nivel de atp y fosfocreatina fíjate lo que he comparado el ejemplo mío de red pausa total a la serie gigante y de las dos formas para mí era fascinante la sensación que me producía sino qué la serie gigante es muy difícil de aplicar en un gimnasio convencional por eso hoy en día las modalidades respausos le han ganado la partida a las series gigantes ok antes de seguir con otras técnicas para no acabar con todas las técnicas porque si no no recordamos el principio y podéis tener dudas la serie convencional o común creo que ha quedado claro porque es básico pero bueno hay quizás alguien no pero en el dentro del respaldo el clase el respaldo tradicional el que yo expuesto de forma práctica los tiempos de descanso tenéis alguna duda no tengáis no tengáis muchas veces el miedo el miedo la vergüenza de preguntar algo porque lo importante es que quede claro y es un tema bastante extenso que tiene que quedarte claro si fallo si fallo no pero 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 vale efectivamente son cosas que tienen que dar claro que las he dicho pero tiene que quedar claras efectivamente las secuencias o subseries deben de ser más amplias yo incluso como máximo cuando en un músculo común mantengo 30 segundos como los bíceps y trices para los músculos intermedios me gusta mantener 45 y para los músculos grandes me gusta mantener 60 segundos en una prensa cuando tú llegas a 10 12 15 repeticiones al fallo siempre que respete ese tiempo bajo tensión prácticamente si descansas 30 segundos la siguiente secuencia te vas a dar cuenta que te vas a quedar en 3 y lo ideal es que si ha llegado a 12 en la siguiente te quedes en 3 menos vale entonces vas a tener que descansar 60 segundos cada vez que vuelvas a esa plataforma en la prensa vas a tener esa sensación de joder parece que me han añadido dos discos más a cada lado sin esa sensación de fatiga porque una cosa que no hemos nombrado y esperaba y esperaba que la pregunta 6 pero la respondo yo una de las diferencias entre el clúster y el sea en la serie respaldo cláster la respuesta o tradicional es que en el clúster se busca no prefatigar porque no llegas al fallo ok no llega al fallo entre sus series con el respaldo tradicional se busca prefatigar por eso se llega al fallo entre cada sub serie buscando mayor estrés metabólico claro repito en el clúster se busca más la potencia y la fuerza y no se busca tanto el estrés metabólico en el respaldo normal si se busca tres metabólicos por eso las sus series se busca más estrés metabólico pero efectivamente tienes que descansar más es más que es lo ideal porque cada individuo consume una cantidad de carbohidratos y cada individuo está en una fase de competición o dieta o no en volumen pues tú mismo te vas a dar cuenta si tú dices bueno voy a seguir lo que me ha dicho raúl y para los brazos por ejemplo voy a trabajar 30 segundos pero si tú te das cuenta que tienes un nivel muy bajo de atp por lo que sea por tu sistema de dieta y te das cuenta que las siguientes sus series no te permite hacer más de dos repeticiones obviamente tendrás que alargar el descanso cuando el descanso está mal cuando te has pasado cuando tú llegas al fallo a 10 repeticiones y digas voy a descansar 60 segundos vuelvas a con el mismo peso y llegue y vuelvas a hacer otras 10 repeticiones eso te indica que tienes que bajar los descansos a 45 segundos para que se cumpla el respaldo y por lo tanto lo que estás buscando reclutar más las fibras internas y crear más estrés metabólicos sí pero mira javi muy muy buena pregunta porque están sonando otra vez los isométricos y yo lo estoy poniendo en práctica y verdaderamente a diferencia del estudio se gana una fuerza terrible e incluso es mucho más inteligente como tú lo has comentado porque si tú aplicas un isométrico como está también de moda hoy en día de moda que no que no es ninguna novedad ni nada nuevo pero si se está moviendo otra vez por los efectos beneficios que producen la fuerza si tú haces un isométrico normal imagínate es como me gusta hacer un isométrico vamos a hablar del isométrico no lo tenía previsto pero entra primera serie 12 repeticiones segunda serie 10 tercera serie 8 o 15 12 10 depende depende de la persona una cuarta serie voy a añadir el peso y voy a mantener el peso isométrico cuidado y en un punto muy alto que no haya atención ni un punto muy bajo que haya demasiada atención y rotura muscular vale por ejemplo cuando se hacen el pectoral lo ideal es a mitad cuando se hacen los tristes el isométrico lo ideal es imaginado está en una polea el isométrico lo ideal es no hacerlo aquí porque hay demasiada tensión vale en un riesgo que no esté en un punto intermedio que no hay demasiada tensión en el tendón para que haya una rotura una lesión y en el momento de soltar la es muy importante que no haya no hagáis sino que la soltéis vale y cuando hagáis un press banca vale igual que esté preparado un compañero para quitarla o unas barras de protección para soltarla en el press banca es fácil porque tiene si tiene generar la multipower o en el press las barras prácticamente la tiene hasta altura y simplemente mantiene la tensión vale pues qué pasa si tú haces la típica el típico ejercicio con isométrico y aplicas primera serie al fallo segundo más peso y al fallo tercer hacer el fallo y en la cuarta aplicas un isométrico ya con él con más peso pero sin movimiento que incluso si el peso que va a tener es demasiado elevado en cambio si lo aplicas al final de una red pausa y de una descendente como ejemplo de esta serie extrema esa isométrica no vas a tener que manejar tanto peso que conlleva un riesgo de lesión y va a ser igual de efectiva va a ser igual de efectiva posando como bueno sí pero pero eso se ha seguido siempre se ha seguido eso es muy importante honey rambot es uno de los de los preparadores internacionales que si ves su vídeo privado incluye después de cada ejercicio vale lo que es una poco en el caso claro él él sabe mantiene mantiene una mantiene una contracción todo lo que sea javi ya no rizar el rizo sino que tu mente llega verdaderamente a creer que se puede adaptar a eso que tú creías que era un sobre entrenamiento va a dar resultados cuál es el problema años y años y años atrás que nos conformábamos con la hora de entreno no más de x series y vamos por números y en lo que yo he repetido en tantos seminarios cuando yo me hice profesional de acuerdo que estábamos muy allegados nosotros yo me fui a eeuu y tal y allí yo veía entrenos largos no todos en pero la mayoría largos y siempre pongo de ejemplo a este gran atleta que sky green vale que tuve la oportunidad de verlo en directo en un entrenamiento común normal en powerhouse sin nadie a su bola y el estilo tres horas tres horas quince con una cantidad de sea bueno y este sobre entrenamiento y dos y lleva aquí haciendo no sé cuántos ejercicios a no sé cuántas repeticiones con recuerdo los dices no con unos pesos muy grande pero sí con una velocidad de una contracción arriba de tres segundos a una cosa donde donde está ese límite hoy en día yo creo que uno de los progresos del culturismo es que se ha perdido ese miedo y ese límite y los las series y los sistemas son súper extremos y dramáticos y eso está llevando a unos cuerpos prácticamente en lo que al final del entrenamiento no sólo de una hora pueden ser de dos y tres hay un tiempo bajo tensión enormes a tu suma el tiempo bajo tensión de todas las series y repeticiones que ha ido haciendo prácticamente y son interminables y el cuerpo acaba adaptándose a ese gran estrés que antes se creía que era demasiado estrés obviamente repito no no todo atleta o cada individuo puede cumplir ese estrés descanso nutrición suplementación estamos hablando de una letra profesional pero cada uno y creo que es lo bonito que nuestro deporte es saber a dónde puede llegar dentro de su máximo cuando tú calculas una serie gigante sobre todo bueno vamos a poner ejemplo un profesional no se va a estilo a estilo al más perfeccionista que es milo sarse se va prácticamente a un tiempo en total de 5 minutos pero claro date cuenta que con el respaldo sin la serie gigante sobre todo si aplicamos incluso la descendente el drop set prácticamente lo que queremos es reclutar todos los tipos de fibras musculares podemos decir bueno y porque al final no hacemos eso entre más series al final si tanto respaldo porque no vas a crear tanto estrés metabólico aparte de que la tampoco va a crear tanto efecto epoch que te va a ayudar a quemar grasa prácticamente después aparte del efecto del gran efecto que produce ese entrenamiento pero prácticamente es reclutar mira hay una cosa que puedes jugar un poquito a un juego con tu cabeza y es decir bueno pero si yo al final todo ese tiempo bajo tensión vale lo aplicó por separado sería sería que pasaría pues pasaría lo mismo la diferencia que tendría que estar en el gimnasio horas y horas y horas vamos a seguir con el juego pero no hace falta tiempo para reclutar tanto mira una descendente para metiendo un peso va llegando al fallo y va reduciendo va reduciendo y qué pasa cada vez que va reduciendo puedes hacer más más repeticiones y más y más y más y más y más y llega un momento en el que te quedas con la barra en el caso del pre banca no te quedas con la barra simplemente y con la barra si la sigue moviendo lentamente porque si comete el fallo de lanzarla fuerte las fibras tipo 1 descansa interviene las dos si a medida que baja es el peso de la descendente a mí no las la velocidad que es lo ideal a mí no a la velocidad cuando estés con la barra y estén súper lenta te vas a dar cuenta de que prácticamente los músculos agonistas y antagonistas que van a van a fallar vale incluso cuando vea que vas a fallar descansa la barra 1 y 2 esos dos segundos el cuerpo tiene capaz incluso de regenerar tp y te va a dar cuenta que esa barra simple se te va a doblar más y si descansas otra vez o en el pecho 1 2 o arriba en da igual nada dos segundos te va a dar con más de algún momento que te prometo que esa barra ridícula no vas a poder ni moverla y ahí habrá reclutado todos los tipos de fibras musculares si cuentas todo el trabajo bajo tensión te van a salir una cantidad de repeticiones impresionantes por lo tanto si nos vamos años años atrás nos creíamos que cuando íbamos al gimnasio con las típicas los típicos 5 ejercicios a 20 series 8 10 12 nos creíamos que reclutamos las fibras musculares y no nos íbamos al 30% y hoy en día aparte de la innovación de la suplementación de las ayudas ergogénicas de todo uno de los por los que los culturistas son más grandes es porque hay más hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmica y el resultado y el objetivo es que al final se trabaja más hay más trabajo ah 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 Gracias por ver el video.